Fueron entrando al tiro las organizaciones, así que voy saludando. Vemos que está el equipo de ecosistemas Camerón, ¿cierto? Enrique, Emilio, están todos. Y saluda a Daniela Gutiérrez de Trenzando, a Lugo Navarro de la Red Nacional de Corporaciones Culturales. Hola. Hola, querido. Buenos días a Karina Villarroel también. Veo a Isabel Guerrero, así que muy buenos días. La José Olivares, por supuesto, nuestra flamante. Hola, Karina. Sí, Karina, te escuchamos muy bien. ¿Me escucha? Te escuchamos fuerte y claro. Bienvenida. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Karina. Sí, tranqui, te escuchamos muy bien. Karina es nuestra compañera de transferencia de todo el mundo de finanzas y de administración. Me parecía muy importante en esta reunión que también pudiera estar ese equipo, que es la otra mitad de que los convenios se puedan ejecutar. Nosotros vemos lo programático y este equipo lo financiero, así que agradezco también, Karina, y Juan Guillermo, a todo tu equipo. Saludo también a Roberto Faúndez, a Roberto García, a Sebastián Marín, maestro del Centro de Innovación UC. Gracias por estar acá también. Un gusto verlos, como siempre. Hola. Por supuesto, a Evelyn Ortiz, tremenda gestora cultural de Trenzando y otros proyectos. Así que ya vemos 27 personas conectadas. Se ha sumado Marisol Pinto también, muy bienvenida. Pablo Arancibia, bienvenido. René Bustos, María José Guevara, muy bienvenida. Y creo que ya estamos en la hora. Yo siempre hago esto al principio, los saludos a todos. Asociación de Municipios Sur, bienvenido. Me imagino que está Johnny por ahí o José. No, Natalia por acá. Natalia, hola Nati, bienvenida. Qué bueno que están. Tremenda asociación también, ganadora de un Fondo de Diversidad UNESCO, un orgullo también para la gestión cultural de nuestro país. Así que muy bienvenidas. Bueno, vamos a comenzar ya nuestra reunión. Creo que ya son las 11.02. Estamos en un buen momento ya para partir. Se van a ir seguramente conectando más personas. Ya vamos en 31, se irán sumando más. Bueno, primero decirles que estamos muy contentos, agradecidos, de que hayan postulado a la convocatoria. Felices de que se la hayan adjudicado y muy agradecidos de que se conecten en un día martes de diciembre, cuando estamos ya en pleno cierre de año en todas las organizaciones, por lo tanto con mucha demanda de trabajo. Así que agradecemos siempre esa buena voluntad y esas ganas de trabajo en equipo que nos caracteriza, yo creo, que caracteriza a sus organizaciones. Bueno, primero comentarles que desde la Secretaría de Economía Creativa les damos la bienvenida entonces a este encuentro. Es la primera reunión con las primeras 20 redes seleccionadas por el programa Ecosistemas Creativos para hacer redes que fomentan el ecosistema creativo. Muchas de ellas ya venían trabajando y con este fondo vienen a consolidar de algún modo ese trabajo, a tener un presupuesto que les permita profesionalizarlo aún más. Ojalá contar con un equipo. Hola Roberto de Valdivia, muchas gracias por conectarte. Así es que les damos la más cordial bienvenida. Tenemos a gente de norte a sur. En un momento más ya Esteban les va a ir comentando, el coordinador del programa. Pero me parecía muy importante tener este espacio con ustedes de poder saludarles y decirles cuál. Yo no sé si podemos ver en la pantalla todos porque veo solo a Natalia. No sé si el resto ve a todas las personas del equipo. Yo veo solo a Natalia en mi pantalla. Sería interesante vernos las caras todas las personas que estamos acá. Somos 38. Hay una diversidad interesante. Entonces allí Esteban si pudieras sacar un poquito la presentación para vernos todos quienes somos, te lo agradecería mucho. Y luego vuelves a compartir pantalla. Gracias. Gracias. Un poquito más de nos vemos todos. Bueno, como les decía, la convocatoria sigue apareciendo Natalia en gigante, les digo. No sé si seré yo. Ya. Como les decía, esta convocatoria de redes lo que busca principalmente es fortalecer lo que está ya ocurriendo en el territorio. No hemos planteado el programa de ecosistemas creativos como un programa que aporta de manera transversal al desarrollo cultural en Chile, en sus distintas regiones. Y cuando digo de manera transversal es porque no está circuncrito a un sector en específico. Acá no hablamos solo de artes escénicas o solo visuales o solo de arquitectura o diseño, sino que hablamos de la integralidad de la cultura y sobre todo del territorio en donde estamos insertos. Una red afecta en bueno y en malo al lugar donde estamos. Y sin duda en este caso, en esta red, afectan de manera positiva. Inciden en un desarrollo cultural, en una economía local también. Y es parte de lo que buscamos con este proyecto. Buscamos por una parte entregar un financiamiento para lo que ustedes ya vienen realizando. Acá nosotros no buscamos inventar una rueda. Ya los creativos vienen hace un rato trabajando en conjunto. Sobre todo en la pandemia también hubo una necesidad de trabajo en red. Por lo tanto, este presupuesto lo que viene es a fomentar a que ese trabajo siga. Que puedan tener un equipo, un honorario, que gestione la red. Que podamos, a partir de este trabajo también, encontrar nuevas fuentes de financiamiento. Encontrar alguna actividad comercial para la propia red que pueda levantar nuevos recursos. Y en ese sentido quería decirles que como Secretaría de Economía Creativa. También estamos viendo de la manera más integral posible de hacer un acompañamiento también. No queremos que entregar un fondo. Y en eso me gustaría ser muy clara. La Secretaría de Economía Creativa no tiene una ley. Como las otras secretarías y fondos concursales. Nosotros somos una secretaría que se creó por un instructivo presidencial de la presidenta Bachelet en su segundo mandato de gobierno. Pero no tiene un fondo con una ley asociada. Por lo tanto, lo que tenemos son programas sociales. Y los programas sociales tienen una lógica distinta a los fondos cultura. ¿En qué sentido? En que nosotros apostamos porque haya un desarrollo económico, cultural, social. Tenemos una obligación de responder a distintos agentes de gobierno. Es decir, al Congreso, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, también tenemos una obligación de evidenciar el trabajo que hay detrás de cada uno de los proyectos. Si bien es una obligación que tienen los fondos, al ser programas sociales, tenemos una doble responsabilidad allí. Por otra parte, creemos que es muy difícil innovar dentro de la administración pública. Y poder salirnos de la lógica concursal y de la lógica de convocatoria. La convocatoria sigue siendo el instrumento más objetivo y transparente según Contraloría y según las autoridades. En ese sentido, nosotros apostamos por mantener convocatorias, pero que ojalá sirvan para fomentar lo que ya se viene haciendo, entregar recursos para lo que ya se viene haciendo, y no necesariamente tener que pensar en otro proyecto en específico para esa convocatoria. En ese sentido, decirles que nos importa también el acompañamiento. Nosotros no somos un fondo cultura que entrega una subvención y volvemos después solamente para la rendición. La Secretaría lo que espera es acompañar procesos. Y ya lo hemos vivido con distintas organizaciones, como vamos sumándonos, por ejemplo, a una red nacional de territorios creativos, a una red internacional de mercado, cómo vamos trabajando con la empresa privada, cómo vamos cruzando el ámbito del ecosistema creativo y cultural con el trabajo cultural, con las organizaciones, en fin. Desde esa perspectiva, comentarles y presentar al equipo de manera muy rápida, está acá presente Esteban Gajardo, quien es el coordinador de ecosistemas creativos, es el coordinador del programa. Nos acompaña también Josefina Olivares, quien es la abogada del programa Ecosistemas. Nos acompaña Fabiola Leiva, quien nos está asesorando en todas las materias de desarrollo territorial. Ustedes saben, es experta OEI, del BID, de un montón de organizaciones, y nos está apoyando justamente para tener una visión mucho más amplia de la ruralidad, de lo que implica el trabajo local e internacional. Así es que también ahí agradezco, Fabiola, tu presencia. También se encuentra acá Vanessa Carbonell. Ella trabaja en el programa Exportación de Servicios Creativos, pero también nos está colaborando con el programa de ecosistemas, sobre todo dado su expertise en manejo de fondos. También nos acompaña Cameron Urrutia, que es el ejecutivo de acompañamiento de algunos proyectos. Luego Esteban va a mencionarlos a cada uno. Está Daniela Veloz, que también es ejecutiva de acompañamiento. Y así como también Emily Nostrosa, que también va a estar acompañando. El resto del equipo no los voy a nombrar, pero sí doy las gracias a él y a todo el equipo de finanzas, que finalmente son quienes nos ayudan. A César, a Mónica Díaz. Allí Esteban va a hacer la mención en específico. Porque son todas las personas que al final ayudan a que el proyecto se pueda concretar. Los proyectos tienen un ciclo de vida, tenemos que rendir, tenemos a la Contraloría, y por lo tanto, quiero decir que no es solo lo programático, sino que también lo administrativo. Y por eso quisimos hacer esta primera reunión de orientación, de presentación. ofrecer, por otra parte, a la Secretaría como un espacio de trabajo permanente, de diálogo. Ustedes saben, nuestro equipo puede estar presente en sus proyectos, asistir en la medida que se requiera, pero sobre todo acompañar, generar nuevas oportunidades. Nuestro rol como funcionarios públicos, y eso lo reitero en cada una de las reuniones, es ser facilitadores. Nosotros no somos los protagonistas, los protagonistas son ustedes, son las organizaciones, pero nosotros sí tenemos la obligación y el deber de facilitar, de generar lazos, de generar conexiones, y por eso nos gusta tanto este fondo de redes cuyo espíritu es eso, es trabajar en colaboración. Saludo el equipo de Checoslovaquia, que lo veo también acá, así que muchas gracias por estar presente, una nueva red de artes escénicas, liderada desde una fábrica creativa de barrios, que mejora. Así como también con Nave y otras, por supuesto. También a la familia Teatro, ya he hecho en Chile allí, a Cooperativa La Fuga, a Alex Paredes, y todos los proyectos relativos a emprendimientos. Y ahora le voy a dar el pase a Esteban. Antes de ello, quisiera comentar que, a propósito de este acompañamiento que queremos hacer, vamos a inaugurar ahora en diciembre un espacio de trabajo que está liderado por Fabiola, de nuestro equipo, que le llamamos Laboratorio Año Cero, porque estamos partiendo este año, pero el laboratorio, propiamente tal, parte ya el próximo, con mucha más impronta. Sin embargo, ¿qué hacemos con esto? Es un espacio de acompañamiento y de tratar temáticas que no estamos tratando y que son fundamentales en nuestros programas. Como, por ejemplo, la sustentabilidad, que pasa con nuestro, la huella de carbono que emitimos, pero también materias de innovación, de innovación social y de innovación tecnológica. Este laboratorio que va a tener expertos vamos a partir ahora en diciembre con dos jornadas de trabajo. Hoy, hoy mismo, les va a llegar a todos ustedes esta invitación. Son dos jornadas online. Es una invitación que nosotros hacemos para partir en este trabajo más de acompañamiento. En el laboratorio va a estar Ángel Mestres de Transit Project de España, de Cataluña. Muchos de ustedes seguramente conocen Planta 1 y ese espacio de trabajo. Y también nos va a acompañar en este proceso Jorge Rosenthal, experto también en economía creativa y va a estar asesorando estas materias junto con Fabiola Ley. Así que esa invitación les va a llegar hoy. Le doy el pase ahora a mi compañero Esteban para ya partir de lleno en lo que es esta convocatoria. Muchísimas gracias y sean muy bienvenidos. Gracias Carolina. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, buenísimo. Primero que todo, muy buenos días a todas, a todos. Me alegra mucho ver ya 49 personas conectadas de 20 redes. Eso significa esta unión de trabajo que se está generando. muchos me respondían va a ir esta persona acompañada de tres, cuatro más. Así que eso es lo que estamos buscando, este trabajo colaborativo, esta participación colectiva que creemos sin duda va a generar grandes resultados de esta primera camada de redes, de estas 20 redes seleccionadas este año. voy a compartir una presentación en la cual me van a estar colaborando Fabiola Leiva desde el programa de ecosistemas y también César Moros desde el área de seguimiento y luego vamos a darle paso al departamento de administración y finanzas para que pueda hacer su presentación y así resolver todas las dudas de todo el ciclo de vida de estos convenios que ya se encuentran firmados. Bueno, ¿me confirman si se ve bien la presentación? Se ve bien. Buenísimo, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas al programa de ecosistemas creativos de la Secretaría de Economía Creativa. Este programa comienza a formalizarse el 26 de mayo del 2023 cuando se le genera una disponibilidad presupuestaria para poder iniciar y activar el ecosistema creativo a través de cuatro componentes que voy a comentar en la siguiente diapositiva. Lo que busca es que agentes que se desempeñen en las diferentes etapas y procesos creativos artísticos puedan tener apoyo y generar una mayor formalización y un mejor desarrollo y desempeño dentro de todo esto que podríamos llamar ecosistemas creativos donde están los espacios culturales los agentes culturales está la investigación la academia están las personas que distribuyen el arte y los productos bienes y servicios artísticos culturales y muchas de las personas que generan este ecosistema hoy se encuentran acá así que eso es para celebrar los componentes y líneas de acción que presenta el programa son cuatro los componentes se dividen en temáticas la primera es son capacitaciones para la formación en economía creativa el componente dos son iniciativas para el fortalecimiento de la cadena de valor de procesos culturales el componente tres en el cual se engloba esta convocatoria es el fomento para la asociatividad y redes en cultura y tenemos el componente cuatro que también es otra convocatoria que es la feria festival de encuentro y mercado que es el fomento para la participación y puesta en valor de la economía creativa en el territorio ahora qué acciones se han ido desarrollando por componente desde que tenemos esto este financiamiento para poder hacerlo ciclos formativos les comento que estamos próximos a lanzar una convocatoria para poder brindar asesoría y acompañamiento a 400 agentes culturales junto con la UTEM lo cual esperamos poder apoyar a lo largo de todo el país a través de este pseudo diplomado que se va a dar y que va a ser certificado por la UTEM durante el próximo año pero las postulaciones son para este año para poder estar atenta atento a ese llamado siempre es muy recomendable seguir en las redes sociales ecosistemas a la plataforma de economía creativa para que puedan estar siempre al tanto de los llamados las licitaciones también que se van generando y convocatoria entre otras actividades que estamos apoyando y difundimos a diario dentro de la plataforma luego en el fomento para la asociatividad y las redes en cultura como les comentaba se engloba esta convocatoria de la creación y el fortalecimiento de las redes que participan en el ecosistema también tenemos las iniciativas para fortalecer la cadena de valor este año nos enfocamos en apoyar directamente a las tres ciudades creativas de la música presente en el país tanto en Valparaíso en Concepción y en Frutillar apoyando a todo su plan de gestión que han ellos puesto a disposición entre UNESCO y se le ha aprobado y que se encuentra en trabajo desde hace bastantes años atrás y desde el año pasado en otras ciudades luego tenemos el fomento para la participación aquí hay dos actividades fundamentales una de ellas es la convocatoria para el fortalecimiento de las ferias los encuentros los mercados y los festivales que busca apoyar con nuevas actividades a través de la intersectorialidad la interdisciplinaridad a estos festivales que ya se realizaban con cinco versiones dentro de la región metropolitana y Valparaíso y con tres regiones o sea con tres versiones en las demás regiones y también un encuentro de ecosistemas que esperamos realizar año a año este año fue en el marco del mixur y el próximo año estamos ahí todavía preparando lo que sería el siguiente encuentro que sería increíble poder vernos todos todas ahí en ese mismo encuentro para también poder conocernos y generar más vinculación y redes que es lo que nos importa luego vámonos ya no quiero ahondar más en el programa y me quiero ir directo al tema de la convocatoria ya Carolina les comentaba la importancia para la secretaría de que estas redes se vayan consolidando de que vayan ejecutando sus actividades comprometidas al momento de postular y todo lo que ya conlleva generar y dar cumplimiento a lo que ustedes postularán y también firmaron se comprometieron a realizar cuando ustedes firmaron el convenio que se les envió y que les compartió Josefina Olivares nuestra abogada de apoyo para ello cada una y uno de ustedes tiene una contraparte dentro desde el programa para poder apoyarles en las distintas dudas que puedan tener inquietudes y también quizás modificaciones también que quieran desarrollar tanto en el presupuesto como en el plan de actividades por lo que quiero presentarles a Daniela Veloz que está por ahí Daniela Veloz será la encargada de apoyar a la red de apoyo cultural para el fortalecimiento y desarrollo de la economía creativa en San Nicolás la conformación legal de corredor sur de danza contemporánea a la red surtropías a la red nacional de espacios de residencias a la red de organizaciones culturales viña creativo a municipios ciudad sur fortaleciendo el trabajo asociativo de agentes culturales del territorio intercomunal y fortalecimiento al ecosistema creativo de la red de trabajadoras de las artes en la región de coquim ahí cualquier duda por favor daniela.veloz arroba cultura punto gov punto cl luego emily nostrosa que también nos acompaña será quien estará de contraparte para la creación red nacional de cooperativas de artes escénicas la red trenzando fortalecimiento gremial unión nacional de artistas fortalecimiento sostenible del ecosistema creativo de la región de la araucanía fortalecimiento red de residencias de artes visuales y nuevos medios de chile minga cultural del litoral y red de artes vivas para las infancias finalmente Cameron Urrutia será también la contraparte para REM red y encuentro de mujeres y disidencias en la música formalización y plan de gestión 20 25 20 28 de la red nacional corporaciones culturales fortalecimiento de la red territorial peñarolén creativa como ecosistema para el desarrollo sostenible local red latinoamericana e iberoamericana de universidades para la economía creativa red de articulación cultural para la circulación musical en el sur de chile y el fortalecimiento red valdivia territorio creativo ya ahí están las 20 redes con sus respectivas contrapartes y para seguir avanzando ya en lo que se viene desde que ustedes firman el convenio quiero invitar a César Moros desde el área de seguimiento de convenios que nos va a presentar el ciclo de vida de los convenios agradecer de antemano a la información y a la presentación entregada por Mónica Díaz Álvarez quien nos compartió un arduo trabajo de muchos años de seguimiento para poder darles estos tips esta información que va a ser muy relevante y espero puedan ir también dejando sus dudas si es que se les va generando cualquier inquietud y bueno le dejo la palabra a César Moros para que pueda seguir esta presentación ahí no sé si me va a ir haciendo un guiño me va a ir avanzando en la diapositiva y te voy a acompañar un paso muchas gracias gracias Esteban si Mónica no pudo estar presente o sea viene llegando tenía otra cuestión que resolver así que esperemos que se pueda que se pueda conectar para que podamos saludarles y pueda bueno aportarnos hacernos algún aporte un segundo un momento allí ve atrás un momento Esteban disculpa bien como ustedes saben creo que la mayoría ha ejecutado ha realizado proyectos en algún momento y como ustedes saben el ciclo de vida de los convenios parte desde la apertura de la convocatoria la selección la firma del convenio y la revisión programática y financiera del cierre nosotros estamos en este momento en la etapa de post firma de convenio es decir en el momento de ejecución de los convenios y la ejecución de los convenios abarca una serie de posibilidades de eventos que pueden ocurrir que tienen que ver especialmente con si podemos ejecutar nuestros convenios tal y como los planeamos como lo presentamos en la postulación y como fue adjudicado o si vamos a tener que hacer unas correcciones en el camino que tienen que ver con plazos con tiempos o con modificaciones presupuestarias pero siempre teniendo en cuenta que no se pueden modificar los objetivos que nos planteamos en el convenio es decir las prórrogas que podamos necesitar o las modificaciones presupuestarias que queramos realizar necesariamente tienen que tener como finalidad que coayuden de alguna manera que podamos alcanzar el objetivo que nos planteamos en ese proyecto que presentamos y que finalmente fue adjudicado ayúdame con la siguiente y también al finalizar la ejecución de nuestro proyecto hay una serie de compromisos que se adquieren en el convenio que tienen que ver con la presentación de un informe final que incluye el informe de las actividades que se realizaron y la rendición financiera ese informe de actividades y rendición financiera una vez que es aprobado va a contar con un certificado de aprobación de actividades que va a realizar en este caso el encargado del área del programa y la rendición financiera es el examen de cuentas que va a realizar en este caso para estos convenios se van a realizar desde administración y comienza con la recepción del certificado de aprobación de actividades y bueno ya sobre eso desde administración y finanzas nos darán más detalles adelante tenemos que tener en cuenta por supuesto al momento de realizar esos informes que debe haber una correlación entre la actividad que realizamos que fue propuesta en el proyecto un medio verificador que permita comprobar que esa actividad efectivamente se realizó y debe haber también un correlato entre la actividad de ese medio verificador y el gasto que se realizó adelante ahora es súper importante que entendamos qué son los medios verificadores porque son los medios que nos van a servir para acreditar el cumplimiento del objetivo del convenio y de las actividades esos medios de verificadores debieran estar definidos en el formulario de postulación y en el convenio lo recomendable también es que los acordemos durante la ejecución del proyecto y en ese sentido durante la ejecución y antes de terminar vamos a estar dando algunas pautas sobre cuáles son y parte de esta presentación consiste en eso en que ustedes tengan algunas pautas sobre cuáles son los medios de verificación que nos son útiles y nos van a servir para que ustedes puedan rendir sus proyectos los medios de verificación bueno son claves para que se fortalezca y además nos ayudan a comprobar la realización de la actividad en relación directa con el gasto adelante Esteban tenemos distintos tipos de medios de verificación y esto es muy importante que lo tengamos claro un medio de verificación pudiera ser documental por ejemplo cuando hacemos reuniones y supervisiones a las actividades que tenemos programadas es siempre importante levantar un acta un acta de reunión un acta de supervisión y un listado de asistencia y fundamental que ese listado de asistencia esté firmado algunas personas de repente no van a querer aportar sus datos no van a querer poner el RUT al lado de su firma pero con que el documento esté firmado es suficiente para nosotros para entender que ese medio de verificaciones es válido además de eso es posible que algunos de sus convenios incluyan actividades formativas talleristas orientadores y esas actividades formativas van a tener que tener un sustento ese sustento ¿cuál es? vienen a ser los planes pedagógicos que contienen los objetivos de aprendizaje de contenidos de actividades de enseñanza la metodología que se usó los tiempos y la evaluación y la bibliografía que se utilizaron ¿por qué? porque cuando editamos formación recuerden que los estamos haciendo con recursos públicos que se adjudicaron a través de una convocatoria de todas maneras es importante verificar qué es lo que se está impartiendo qué es lo que se está enseñando y cuál es el objetivo que se persigue con esa orientación o ese aprendizaje que se pretende dejar también tenemos muchos convenios que van a requerir medios de verificación en relación a evidencias de labores realizadas o de pagos de honorarios o de recursos humanos y respecto de los equipos de trabajo también muchas veces hay reuniones de coordinación para el proyecto supervisión y planificaciones del programa de realizar es súper importante que de ello quede constancia también en actas que estén debidamente firmadas por los participantes así como también muchas veces hay productores elencos artísticos y personas que coayudan a que se realice el proyecto y es súper importante que esas personas realicen un informe de la función que realizaron al interior o en el momento de la ejecución de los proyectos finalmente y esto quiero que quede muy claro los soportes de difusión como los registros fotográficos o los registros audiovisuales no constituyen un medio de verificación que quiero decir que si realizan alguna actividad que involucra la asistencia del público en el que ustedes toman fotografías las fotografías no constituyen un medio de verificación válido para nosotros no es que no sirven son complementarios pero vienen a complementar que por ejemplo si durante la ejecución del proyecto hubo asistencia del público debe estar la lista firmada que es el medio de verificación válida y puede estar una fotografía como complemento a esa lista pero es importante entender que no es suficiente una simple foto o un registro audiovisual incluso ahora si es importante que existan anuncios complementarios es posible que por ejemplo en algún proyecto la ejecución o durante su ejecución se hagan audiciones para contratar a los productores a los talleristas o a quien va a realizar el elenco esas audiciones por supuesto pueden contar en registros audiovisuales son perfectamente válidas pero siempre deben estar acompañadas del respectivo informe o la respectiva acta y adelante Esteban hay otra parte del proceso que es súper importante que tiene que ver con la caución que entregan al momento de firmar el convenio o al momento de recibir el pago que viene a garantizar la que de alguna manera si los recursos no se ejecutan debidamente nosotros como secretaría podamos recuperar los recursos eso guarda relación con la letra de cambio boleta bancaria u otra caución que ustedes pudieran haber entregado creo que nosotros estamos trabajando únicamente con letras de cambio y quiero hacer énfasis en esto ¿por qué? porque el proceso lo que guarda relación con la letra de cambio no tiene que ver únicamente con la firma del convenio sino que durante la ejecución del convenio se les va a solicitar reiteradas veces que la letra de cambio sea renovada esto porque en los convenios se establece un periodo de vigencia de la caución de seis meses entonces cada seis meses su encargado quien realice el seguimiento del convenio se va a contratar con ustedes con anterioridad para que hagan la renovación respectiva y esta garantía se debe mantener vigente no solamente mientras ustedes ejecutan el proyecto sino que una vez entregan sus informes durante todo el proceso de revisión de informes de actividades y de revisión financiera la garantía debe mantenerse vigente así que el hecho de que el el proyecto se encuentre ejecutado y rendido no significa que ya no va a ser necesario renovar la garantía la garantía va a estar va a tener que renovarse hasta tanto se emita la red de cierre respectiva y entendiendo con esto que el proyecto se encuentra finalizado no solo en cuanto a sus actividades sino también revisado incluso financieramente adelante esteban ya el proceso de reintegros pudiera ocurrir por ejemplo que ahora al inicio esperemos que no al inicio de la ejecución del convenio por alguna razón que debe ser debidamente justificada sea necesario que ustedes renuncien a la ejecución del proyecto para lo cual deberán reintegrar los recursos este recurso este reintegro se va a realizar mediante depósito o transferencia bancaria de la subsecretaría y es súper importante que el responsable además de renunciar justificadamente envíe el comprobante de la transferencia o depósito al coordinador del área programa así que si llega a ocurrir lo van a ver con su coordinador del área quien les va a explicar detalladamente a dónde tienen que hacer el depósito y cuál es el proceso para realizar el reintegro adelante Esteban bien para finalizar tenemos el proceso de cierre de convenios que tiene que ver con una vez ejecutado el proyecto van a hacer la presentación de los informes de actividades y rendición de cuentas respectivas y una vez que esos informes sean actividades aprobadas junto con la revisión financiera y tengan su certificado el proyecto va a cerrar hay que entender que ese cierre termina con la revisión financiera y la revisión de cuentas y en ese momento es que van a tener la devolución de la letra de cambio que esa gestión la van a hacer con su coordinador de programa creo que con eso estaríamos este año el proceso por incumplimientos creo que estaba incluido no es necesario que lo abordemos así que allí estaríamos super muchas gracias ahora junto con esta junto con esta entrega de informes de actividades entrega de informes financieros como les comentaba la Carolina tenemos que rendir ante el Ministerio de Desarrollo Social el impacto de los resultados de cada una de las actividades que vamos desarrollando como programa por lo mismo con Fabiola Leiva hemos estado desarrollando una encuesta en modelo de Google Forms para que ustedes puedan ir completando o sea que puedan completar al momento de finalizar todas las actividades y me gustaría ahí que la que la Fabiola les pueda comentar un poco sobre este anexo de informes de actividades del ecosistema en estos cuatro grandes puntos que están aquí Hola a todas y todos qué bueno ver a tantos colegas en este espacio voy a tomar un momento muy cortito esto es solo una lámina primero decir que me correspondió estar en el diseño de las bases de esta convocatoria y refuerzo un poco lo que planteó Carolina esto es una convocatoria que es un instrumento que viene a innovar también dentro de la gestión desde el ministerio en términos que está poniendo énfasis está poniendo recursos y está poniendo a disposición recursos para fortalecer algo de lo que hablamos sustantivamente pero que muchas veces nos había costado fortalecer en términos de recursos o de articulación etcétera como son los ecosistemas creativos entonces celebrar celebrar este espacio celebrar la convocatoria que ustedes estén participando que sean los que se adjudicaron los proyectos porque justamente sabemos que cada uno de sus proyectos con las actividades que propusieron van a activar y van a expandir procesos en cada uno de sus territorios o en los espacios disciplinares donde es los que están trabajando y a mí lo que me corresponde también o me ha correspondido es acompañar un poco así como los contenidos de las bases acompañar también lo que necesitamos aprender de lo que estamos haciendo todos ustedes que están acá saben que una de las deudas a veces que tenemos no solo es de lo público sino que desde nuestra gestión organizacional en general es cómo vamos aprendiendo o sistematizando de lo que vamos aprendiendo también entonces acompañando los informes técnicos específicos que se tienen que entregar vía convenio les vamos a mandar en el minuto ya de la entrega final del informe un breve una breve solicitud de informe en Google Font para completar ojalá lo más rápido posible para ustedes pero que nos va a permitir pesquisar información relevante en cuatro dimensiones fortalecer vuestro perfil que si bien ya lo tenemos por la convocatoria nos parece importante actualizarlo ahí puede ser que a lo mejor algún actor con lo que ustedes habían decidido trabajar cambió cuando ustedes desarrollaron el proyecto identificar también fuertemente el perfil del territorio de trabajo en el que ustedes están que por el tipo de actividad que estamos hablando cierto puede ser muy barrial puede ser comunal regional nacional pero también internacional mirar específicamente los objetivos los tipos de actividades los resultados y por lo tanto los detalles de esas actividades y mirar también algo que es fundamental en estos procesos cierto el desarrollo de la gestión interna y el aprendizaje y las mejoras que se pueden tener entre ustedes o sea hacia ustedes en términos del proyecto en sí mismo pero también hacia la convocatoria una convocatoria como esta esto la Carolina siempre reforzamos con ella este tipo de convocatoria y proceso ha sido a lo mejor difícil instalarnos no es fácil innovar en el espacio a veces de lo público pero justamente hay que tratar de que hayan venido a quedarse entonces aprender de este proceso es fundamental para que estos procesos se puedan proyectar y mejorar para el año que viene así que invitarlos a responder sí o sí este informe también yo sé que es una respuesta más pero les aseguro que va a ser lo más rápido posible y con mayores alternativas posible para que sea algo que nos sirva y que no tenemos que comprometer a devolvérselos ojalá sistematizados a ustedes para que tenga sentido en realidad de aprendizaje colectivo y no solo para el equipo del ministerio eso suerte a todas y todos muchas gracias Fabiola sí como nos comentaba ahí Fabiola esto va a ser un formulario bastante fácil amigable para poder ir completando y uno de los puntos bien importantes va a ser ahí de los agentes de las personas públicas que participan cuál es el porcentaje de ellas que aumenta una aumenta su venta o su ingreso a través de los bienes y servicios del programa eso es por un tema que tenemos que responder al ministerio de desarrollo social ahora una vez que entregan los informes de actividades los informes financieros hay una cosa súper importante que va a ser la revisión de este informe ¿ya? y esa 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 revisión de los informes financieros se van a lo va a generar el departamento de administración y finanza y y es por eso que voy a dejar de compartir mi pantalla para permitir ahí a Juan Guillermo que pueda compartir su presentación y y nos pueda contar cómo se genera esta revisión en la sección de transferencia y gestión de cobras muchas gracias a Juan Guillermo te deseo la palabra está hola 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 steván hola carolina hola todas y todos ¿cómo están? espero que bien aquí desde Valparaíso de la sección de transferencia y gestión de cobranza vamos a conversar un poquito sobre rendición de cuentas De una u otra forma, anticiparnos es probable que muchos de ustedes ya han rendido cuenta del uso de fondos públicos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy día es compartir algo y vamos a recordar algunos aspectos. En todo caso, si usted tiene dudas, nos va a hacer la pregunta y vamos compartiendo alguna respuesta al respecto. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? En el contexto general de las rendiciones de cuentas hay un marco normativo en el sistema público. Y esto está dado en la Constitución Política del Estado, está en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, está en el Decreto Ley mil dos sesenta y tres de la Administración Financiera del Estado, está en la Orgánica, en la Ley de Base de la Administración del Estado, que es la dieciocho cinco siete cinco. Está en la ley de presupuesto sector público, está en la ley diecinueve ocho seis dos del registro central de colaboradores del Estado, y fundamentalmente hay en dos resoluciones de Contraloría General de la República. Una que es la número treinta de dos mil quince, que fija las normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, y la otra es la resolución mil ocho cincuenta y ocho de dos mil veintitrés, que establece el uso obligatorio de CIRREC. También la Contraloría, cuando implementó el procedimiento de rendición de cuentas, estableció a través de un oficio los formatos con los cuales se hacen estas rendiciones. Por lo tanto, como ustedes han participado con nosotros en distintas rendiciones de cuentas, es muy probable que lo conozcan. Caso contrario, si lo compartimos una vez que, a través del programa correspondiente, para que ustedes lo tengan y puedan usarlo en su oportunidad. Caso contrario, después nosotros tenemos una resolución exenta internamente en el servicio, que es que nos regula y que, de una u otra forma, nos señala o nos raya la cancha para efectuar las rendiciones de cuentas. Y también forman parte de todo esto, de este marco normativo, en la fase convocatoria del programa, y por supuesto, el convenio que ustedes firman en su oportunidad. Quisiéramos recordarles el concepto del gasto público para tenerlo en consideración y para que en realidad lo tengamos siempre presente. Vamos a hablarles del principio de legalidad del gasto público, que se encuentra dispuesto en la propia Constitución Política de la República. está la ley 18.575, que ya completamos, está en el decreto ley 1263, está en la ley orgánica de atribución de la Contabilidad General, y de esto se desprende algo muy lógico, que los caudales públicos que se transfieren solo pueden ser usados por el objeto en el cual se dispuso la transferencia de recursos. ¿Ya? O sea, si nosotros les presentamos un proyecto, en términos simples, vamos a gastar los recursos públicos en virtud de ese proyecto y en virtud de lo que establece el convenio, en virtud de lo que establece la base convocatoria y el FUB que ustedes presentan al inicio de este ciclo de ida, como se mencionó recientemente. ¿Qué es lo que es la remisión de cuentas? Muy simple. La remisión de cuentas es una forma de informar en qué gastamos las lucas, ¿no? sobre qué hicimos, que ingresamos plata pública y efectuamos un gasto al respecto en virtud de un convenio, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos ver que se utilice bien, se custodien los recursos, evidentemente nos interesa mucho que tenga una buena custodia, que se administren adecuadamente en relación con el convenio y comprender la totalidad de las presiones que se efectúen. ¿Cómo se rinde cuenta? Se rinde cuenta hoy día de dos formas. No, siempre ha sido de dos formas, sí. Corrijo lo anterior. Primero que todo se rinde en expediente físico, ¿ah? A través de lo que dispone la resolución treinta de Contraloría. Es un expediente en el cual viene toda la documentación. Y después también se puede rendir de forma electrónica. Electrónica se había rendido también siempre y cuando se contaba con la autorización de Contraloría. Pero a partir del año dos mil veintitrés, de octubre específicamente, a través de la resolución mil ocho cincuenta y ocho, se dispuso la obligatoriedad de rendir cuenta a través de un sistema propio de la Contraloría que se llama CISREC. Con una excepción, efectivamente, que nosotros estamos utilizando como subsecretaría, que son todas las rendiciones que vienen por CISREC, son aquellas de transferencia o convenio sobre quinientas UTM. Ustedes están bajo esas quinientas UTM, por lo tanto van a rendir con expediente tradicional, físico. Sin embargo, a lo mejor es probable que usted tenga otros convenios sobre quinientas UTM y esté rendiendo por CISREC. Que se tira la cosa más lógica y que ojalá lo implementemos en el futuro. Y efectivamente aquí hay un rol fundamental. ¿Quién controla el gasto público? El gasto público lo controla la Contraloría General de la República. Sin perjuicio de ello, nosotros como organismo otorgante tenemos ciertas obligaciones que cumplir. Pero en definitiva, quien efectivamente valida el gasto público es la Contraloría. Como Ministerio, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Exigir la revisión de cuentas de los fondos entregados a las personas e instituciones del sector privado. O sea, tenemos que nosotros, aparte de entregar los recursos, exigir que se rinda cuenta. Proceder a su revisión para determinar el correcto uso de los recursos que se fueron transferidos. Y, como la Contraloría General de la República es la responsable final de verificar que el gasto, que los recursos se hayan utilizado bien, nosotros debemos mantener toda la documentación original que ustedes envían en una rendición de cuenta por si la Contraloría en algún momento viene a fiscalizar si esos gastos están correctamente ejecutados. ¿Ya? Y con la implementación de la nueva normativa CISREC a partir del mes de octubre del año pasado, las organizaciones culturales que reciban recursos públicos como ejecutores de ellos van a tener la responsabilidad de guardar los documentos originales ante, o sea, bueno, uno por un lado desde el punto de vista tributario y otro por el lado desde el punto de vista administrativo, por si la Contraloría en alguna oportunidad solicita esos documentos para verificar si efectivamente los gastos se ejecutaron como corresponde al convenio. Aquí tenemos nosotros en pantalla un convenio que ustedes conocen, que firmaron. Ahora, ¿qué es lo que recomendamos nosotros habitualmente? Que ese convenio hay que leer, entender el convenio, porque en el fondo las condiciones del uso de las lucas están ahí establecidas. ¿Ya? Es importante que en realidad, ¿por qué? Porque además comprenden el plan de gestión en alguna parte que fue una parte del convenio, el FU, que también fue una parte del convenio, y por lo tanto ahí están incluso en el propio convenio establecidos los tipos de gastos que ustedes han rendido, o sea, los gastos del personal y el gasto de operación. El expediente de rendición de cuenta está constituido por una carátula, que es el informe de rendición, carátula de detalle, el comprobante de ingreso contable es súper importante porque así lo establece la resolución 30, en la medida que una organización en particular reciba recursos públicos, tiene que generar un comprobante de ingreso contable, ¿verdad? No la cartola bancaria. Por cada gasto que se ejecuta tiene que generarse un comprobante de ingreso contable. A ese comprobante de ingreso contable generalmente cuando se rinde se le adjunta el documento tributario electrónico, que puede ser una factura o una boleta electrónica, o bien otro documento como puede ser también una ligación de sueldo, ¿ya? Y todos aquellos otros documentos que respalden efectivamente el gasto. Es súper importante porque de repente uno se queda con la factura y la boleta, no, pero hay otros documentos adicionales que deben adjuntarse para, en realidad, sustentar en forma adecuada el gasto. El expediente, dicho lo anterior, el expediente de rendición de cuentas va a estar conformado de una forma particular, porque estamos hablando de una rendición de cuentas en expediente papel. Este va a tener una carátula y va a tener un detalle del índice de gasto. Por el lado de CIRREC, ambos documentos se generan en forma automática, como lo vamos a ver enseguida. Si ustedes conocen, este es el formato normal en papel, ¿ya? Con la individualización de la organización, los recursos que se otorgan, con la identificación de la resolución que se aprobó el convenio y se otorgan los recursos. Y aquí es importante, va una glosa muy parecida, porque los documentos tributarios electrónicos tienen que tener una glosa de financiamiento. Porque es probable que en realidad ustedes reciban recursos de distintas índoles a través de la propia Ministerio de la Cultura, o bien a través de otra organización estatal. Entonces es importante individualizar la fuente de financiamiento. Y este documento, que es la carátula, tiene una glosa, y después viene la firma del representante legal de la organización, que da fe que todo lo que se está rindiendo acá corresponde a gastos relacionados con el convenio en cuestión. Y a su vez, hay un detalle. Ustedes pueden ver aquí están los, en la primera parte están los gastos operacionales, y en la segunda parte están los gastos en personal. Y aquí ustedes pueden utilizar este, la individualización del comprobante de egreso. Está la individualización del comprobante con el cual se está rindiendo cuenta. Y hay una descripción, que es súper importante, porque a veces en el examen de cuenta, puede que venga el comprobante de, o sea, el comprobante de egreso, la factura, pero, o también la orden de compra, y todos los elementos necesarios, pero a veces se requiere algo adicional para entender mejor el gasto. Porque nosotros aquí vemos papeles. Por lo tanto, en la medida que usted nos aporte un mayor detalle, mucho mejor para así entender bien la revisión de cuenta. En resumen, el expediente ha tenido un comprobante de ingreso, y un comprobante de egreso contable, más las documentaciones que lo respaldan. Y estos documentos, los documentos de tronco, ustedes lo conocen, es una, puede ser una factura, o bien, puede ser una boleta, y a veces los documentos tributarios son modificables, puede que sea modificarle por alguna, una, una cuenta, una nota de débito, o una nota de crédito. Todo su antecedente tiene que ser adjuntado, independientemente que durante el examen de cuenta, nosotros verificamos, la página de servicio puerto interno, la validez de ese documento, y si tiene alguna modificación al respecto. Las boletas de honorario, también tiene que venir señalado el servicio que se está contratando, que se está pagando, y hoy día tenemos otro instrumento adicional, que es el voucher. Voucher es el que conocemos nosotros cuando pagamos con tarjeta de crédito, crédito, que es el voucher que, bueno, se identifica mucho con Transmark, pero hay otras instituciones que hoy día también prestan ese servicio, por lo tanto, ese voucher hoy día tiene validez como documento tributario histórico, por lo tanto, también se puede describir el gasto, o sea, se puede aceptar como rendición de cuenta. Sin embargo, ese, al igual que la boleta, tiene que tener una hoja, detalle de lo que se está comprando y pagando, porque ustedes saben que el voucher señala el valor a pagarnos, ¿ya? Y también la boleta chiquita también señala el monto a pagar. Es sumamente importante que si uno va a compra, y en el comercio en particular le entregan un voucher o una boleta, entonces, ese gasto menor hay que describir qué es lo que es. Bueno, en resumen, hay los documentos respaldo complementarios, que le llamamos nosotros, es evidente que cualquier documento tributario histórico tiene el mayor respaldo, o sea, la idea es que el gasto esté bien sustentado, ¿ya? Y en algunos casos, por ejemplo, nosotros podemos, en algunos de carácter cualitativo que podríamos nombrar, está el contrato de trabajo, o la prestación de servicio, o de alguna asesoría. Está el informe de actividad realizada por el prestador de servicio de apoyo asesoría. ¿Se escucha algo? ¿Se escucha bien? Porque por fuera hay un gritarío. Se escucha perfecto. Ah, perfecto. Ya, se lo da afuera. Ya. También algo señalada, se señalaba recién en el ciclo de ida, que efectivamente hay algunas, algunas actividades como de taller, es sumamente importante que en realidad se individualicen las personas cuando se está pagando una factura o una boleta relacionada con ellos, igual que cuando se trasladan personas, se contratan los servicios de transporte, tienen que individualizarse las personas que pueden transportar. ¿Ya? O cualquier elemento que sea, que sirva de forma objetiva para en realidad poder respaldar adecuadamente el gasto. En resumen, por ejemplo, podríamos decir que en un gasto se sustenta con el comprobante de ingreso contable, el documento tributario electrónico. Tengo una música por detrás, así que si se escucha, no es que estemos en fiesta. Ya, la cotización en caso de lo que corresponda, sobre todo al alojamiento, la guía de despacho, a veces la factura no individualiza el detalle de lo comprado. Entonces, si hay una guía de despacho, tiene que ajustarse la guía de despacho. Es sumamente relevante el comprobante de pago, que puede ser un depósito, una transferencia, o cualquier otro documento que en realidad valide que efectivamente se pagó. ¿Ya? Por ahí escuchar alguna oportunidad, generalmente cuando uno compra y pide una factura, ocurre que la factura puede emitirse en dos condiciones. La factura, el documento tributario electrónico. O sea, se puede emitir al contado o a GAYS. ¿Ya? Es súper importante tener cuidado en ese aspecto, porque si uno, la factura se emitía al contado, significa que está pagando de forma inmediata. ¿Ya? Y en la medida que uno sí, obtenga su documento tributario electrónico, o haga la compra, tiene que fijarse mucho ese detalle, porque en rigor, sirve también para sustentar el gasto. Y evidentemente, como ya dijimos recién, cualquier otro documento que sustente y permita acreditar la transacción realizada. Los gastos en personal, particularmente las remuneraciones, las remuneraciones deben rendirse con el contrato de trabajo, con la liquidación de sueldo, con la planilla de grabación de pago a las cotizaciones previsionales, porque nosotros tenemos que dar fe que efectivamente un contrato de trabajo que tiene descuento previsional, esta previsión se haya enterado en los organismos pertinentes. Si no corremos el riesgo de ser en tal juicio, puede ser partícipe. ¿Ya? Por eso que ten mucho cuidado, sobre todo cuando hay recursos fiscales, en los contratos de trabajo, cumplir todo lo que la ley laboral exige al respecto. Y también a la ley tributaria. Por eso nosotros citamos que el caso que exista un contrato de trabajo y una liquidación de sueldo que amerite el pago del impuesto único a los trabajadores, el formulario 29 es adjunto. Los honorarios también siguen la misma condición anterior. Se pueden rendir con factura o boleta de honorarios. Copia el contrato del servicio. Con un informe de la actividad realizada, ya sea de una persona natural o jurídica. Con la recepción conforme al servicio. Es súper importante que nosotros nos respaldemos, en el sentido de que si yo contrato los servicios de una asesoría en particular, aparte del informe, exista una recepción conforme de ese servicio prestado. En el caso específico, cuando hay muchas prestaciones de servicios honorarios, es importante que nos adjunten el libro honorario. O bien, en subsidio, el informe de boletas recibidas, y aparece en la página del servicio. Evidentemente que si nosotros somos personas jurídicas, tenemos la obligación de efectuar las retenciones de impuestos y esterarlas en arcas fiscales. Por lo tanto, tienen que hacernos llegar el formulario 29, adjunto a los gastos asociados. Y también el comprobante de pago que el honorario fue recibido conforme con la persona que lo prestó. Los gastos de operación que comprende todo aquellos que en realidad son necesarios para cumplir la actividad propia por la cual fueron otorgados los recursos, podemos identificar nosotros los arriendos, los materiales de uso de consumo, los servicios fáciles, los mantenimientos, las reparaciones, los artículos de librería, de difusión, pasajes, peajes, combustible, alojamiento, todo el lado. ¿Puedo interrumpir? En la parte de la... Tengo ni otra pregunta anterior, pero voy a hacer algo. La pregunta puntual para que no se me escape. En la parte de boletas de honorario y pagos, necesitamos también el comprobante del depósito. Se deposita desde la cuenta, por ejemplo, de la red o del representante de esta red en conformación que deposita estos honorarios o se puede hacer también con una firma donde recibí conforme. Sí, puede ser ambas dos cosas. Una que recibió conforme y la otra, si tienes el comprobante efectivamente que le depositaste en la cuenta a Juan Guillermo Campo y el representante de servicios y es valio, no hay problema. Ah, no sé. Sí, lo que pasa es que como tantas personas como una red se le deposita a la misma organización y la organización después reparte, entonces es como más complejo que cuando uno hace un proyecto donde son cinco personas. Sí, lo que interesa a María José es que efectivamente la persona que prestó el servicio en realidad se le hayan pagado los servicios. Eso es lo que interesa en el fondo. Por lo tanto, que buscar un mecanismo que en realidad así lo demuestra. Entiendo por tu pregunta de que estamos hablando de nosotros le pagamos a un tercero que ese tercero le paga a otras personas. ¿Eso? Claro, porque somos distintas organizaciones. Somos seis organizaciones. Ya. Y cada organización se hace cargo también de su equipo. Entiendo que usted, por ejemplo, María José, usted recibe los recursos a través del convenio. Claro. Usted le transfieres a otra organización para que esa organización le pague a tercero. ¿Eso? Sí. Y el pago que ustedes van a ejecutar, ¿cómo lo van a hacer a la organización? A través por cuenta de la organización. Mira, a algunos se les depositó como organización, a otros a la cuenta de una persona de la organización, pero sí van a estar las boletas de honorario, los registros, todo. Entonces, en ese sentido, como que nosotros ya comenzamos a trabajar porque teníamos en noviembre nuestra primera actividad, y le hicimos. En una semana completa que nos íbamos a una isla. Entonces, eh, y tuvimos que hacer, eh, antes de tener toda esta capacitación, tuvimos que trabajar porque así estaba en nuestro programa, no podíamos otra fecha. Y, o alguna información hubiera sido buena tenerla antes, pero bueno, se tiene que solucionar y en este caso, eh, me interesa que esas boletas de honorario y todo eso esté bien, pero así, si tú me estás, como me lo estás comentando, va a estar la boleta, va a estar el pago de los F29, solamente que la parte del pago en efectivo vamos a tener que hacer a través de un comprobante como yo recibí conforme junto con el contrato y todo eso. Porque es más difícil tener el pantallazo desde la cuenta del banco al, a, tenemos algunos, pero el de las personas naturales no, es como muy, mucha diversidad de, de organización. Deja entender para que vayamos analizando que a lo mejor le puede afectar a muchas otras organizaciones. Ustedes le pagan a un tercero, ¿eso? No, nosotros somos todo un equipo, solo que, eh, dividimos, eh, por ejemplo, ya, son cinco organizaciones, ya, una organización se llama organización, ya, supongamos, eh, Raba, ya, Raba tiene que realizar como organización, eh, tales, tales compromisos, para eso, tres personas de Raba van a trabajar, tres personas van a hacer sus boletas de honorario con contrato, entonces, y la boleta de honorario van a ser girada, mira, vamos, 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 caso a caso, el contrato va a ser firmado por la, la persona que recibió los recursos, que firmó el convenio con nosotros, ¿sí? Exacto. Y las boletas de honorario van a ser girada y emitidas a nombre de la organización que nosotros, que firmó el convenio con nosotros. Claro. Ah, perfecto, en ese caso del problema. Ya. Disculpen, en ese mismo sentido también tengo una pregunta, pasa que nosotros somos cinco organizaciones. María José, les voy a pedir que dejemos la pregunta al final para que podamos terminar la presentación, así podemos todos y ahí ya vamos a la pregunta específica uno a uno, por favor, para mantener la presentación y poder terminar. Muchas gracias. Gracias, Esteban. A ver, ya, entonces, los gastos de operación ya lo comentamos, que son todos aquellos para que en realidad tienen sentido y están dispuestos a establecer el propio convenio, por lo tanto, debe cumplirse lo que hizo el convenio. Lo que interesa aquí es que cada gasto operacional que se realice tenga el respaldo necesario, o sea, la factura, la boleta, el contrato, el detalle, por ejemplo, del transporte, el detalle del tallerista que ha participado, todos los elementos necesarios que en realidad permitan que el gasto se haya concretado en virtud del FUC o el de plan de gestión de la propia organización. El gasto de alojamiento y alimentación de traslado también está definido ahí y debe rendirse con la factura y con el detalle respectivo. Y también lo señalamos el gasto de pasaje y movilización sigue la misma línea. Por lo tanto, debe rendirse con el máximo antecedente para que en realidad nosotros podamos comprender en el examen de cuenta podamos comprender el gasto y si ese gasto está asociado con el FUC no habría problema. Generalmente debe entregarse en los gastos de traslado una planilla que si ustedes no la tienen nosotros se la podemos entregar para que ustedes lo puedan realizar a futuro. Evidentemente que los gastos de alimentación tienen que nos hacemos categóricos en señalar que está relacionado con la actividad cultural permitido en el convenio. En este aspecto no es por darle o ponerle terror al tema pero la contraria muy muy quisquillosa cuando hay mucho gasto de alimentación. Es súper importante que esto esté bien respaldado para que en realidad no tengamos inconvenientes y no tengamos nosotros que rechazar el gasto o involucrar a los colegas de los programas para que ya certifiquen que efectivamente esos gastos se realizaron y están en virtud de un convenio bueno ustedes no tienen gasto de inversión porque aquí están ustedes solamente tienen operacionales y personal así que eso pasa ya lo que sí nosotros tenemos que señalar es que efectivamente la resolución treinta es el el alma mater de los gastos de la rendición de cuentas y por lo tanto ahí está ahí está todo lo que se debe y la propia resolución treinta de Contraloría nos faculta a nosotros y a la Contraloría en particular también aquí en realidad se pueden exigir otros antecedentes porque de repente las organizaciones dicen oiga no me lo pidieron esto en la postulación no me lo pidieron esto cuando cuando firmamos el convenio no me lo pidieron esto en el sur sin embargo nosotros a veces también nos encontramos con esa sorpresa que nos lo pedimos y la Contraloría cuando nos viene a visitar a nosotros nos pide el dato y tenemos que a veces complementar más de lo que se pidió y particularmente cuando ocurre que hay subcontrataciones tuvimos una experiencia reciente con la los colegas de economía creativa lo conocen que en realidad la Contraloría nos auditó un programa en particular y al verificar que había subcontrataciones entonces nos pidió más antecedentes de la subcontratación aparte del convenio suscrito sino que además de la propia factura que emitía la persona que se había adjudicado la subcontratación se nos pidió que en realidad lo que el subcontratado hizo o contrató a tercero también esos documentos tributarios electrónicos nos hicieron llegar copias al respecto tenemos por ahí una organización que en realidad no nos ha completado la información y lamentablemente nosotros estamos exigiendo el reintegro de los recursos por eso que si a lo mejor no es el caso de ustedes que puedan tener sus contrataciones pero hay que tener cuidado cuando eso exista si están frente a un hecho de esa naturaleza no tenemos ningún inconveniente que ustedes nos puedan contactar y podríamos conversar al respecto para orientarlos de la mejor forma cuando ustedes rinden cuenta entonces viene la otra etapa nosotros recepcionamos aquí los expedientes de rendición y después viene la etapa del examen respectivo el examen en cierta medida es revisar que los gastos se han ejecutado en forma adecuada y para eso nosotros comprobamos la veracidad y fidelidad de las cuentas la autenticidad de los documentos tributarios nosotros contactamos todos los documentos en la página de servicios puerto interno vemos que efectivamente los documentos se encuentran efectivamente pagados por eso es importante lo que hemos señalado anteriormente que deben venir todos los comprobantes respectivos que den fe que efectivamente hay una factura que esa factura está pagada que hay una bolera de prestación de servicio honorario que estas prestaciones de servicio honorario efectivamente esté pagada que tenga su contrato su respaldo con su informe de actividades vemos todo eso y como señalamos recién los subcontratos terceros que los gastos se encuentran debidamente respaldados o sea si ustedes contratan o subcontratan a un tercero ese tercero va a tener que contratar a alguien para que haga una actividad particular y esa actividad en particular también tiene que estar respaldada con los documentos tributarios al respecto a nombre de esa persona porque en el fondo el que nos va a rendir a nosotros es el subcontratador en los documentos físicos que nos llegan a nosotros tenemos la obligación por disposición de contraria de esos documentos inutilizables ¿ya? es un cuento que viene por muchos años y nosotros tenemos que lamentablemente inutilizar todos los documentos ¿qué es lo que pedimos y qué es lo que compartimos nosotros con las organizaciones culturales que son nuestros colaboradores en cultura en general solicitamos que en realidad efectivamente tengan la posibilidad o tengan dentro de su grupo de trabajo o sus equipos de trabajo la capacidad para que en realidad los documentos como ustedes conocen muy bien saben hoy día los documentos tributarios electrónicos se pueden emitir NS por lo tanto distinguir si el documento que usted nos manda a nosotros es original es un poquito complicado pero generalmente los originales se individualizan como tal y hay otros que son copias salibles lo que tienen que tener ustedes son los documentos originales ¿ya? y esos documentos originales nosotros como se damos recién lo verificamos en la página del puente interno y si están vigentes bien bien ¿ya? y tiene que venir con la glosa de financiamiento o sea cada documento tributario electrónico tiene que establecer su fuente de financiamiento eso lo hace en alguna medida único porque están siendo rendidos exclusivamente al convenio que están rindiendo y así ustedes tendrían la posibilidad de controlarse a sí mismos porque ustedes a lo mejor manejan más de un convenio y para que en realidad tengan la posibilidad de que no se les trae papeles y que realmente es un error humano un equívoco pueda que un documento se rinda en dos o más proyectos ¿ya? en eso hay que tener mucho cuidado y eso somos reiterativos y por eso le pedimos a los equipos que en realidad tengan y verifiquen la fidelidad o la de que los documentos se rindan exclusivamente al convenio que corresponde aquí les compartimos a ustedes algunos gastos no aceptados ¿ya? todavía nos han regulado las plataformas que se mencionan ahí y una vez que ya esté funcionando el tema seguramente ha cambiado de aspecto evidentemente que los gastos que no están fuera del periodo del convenio en realidad no se pueden aceptar como rendición ustedes tienen una fecha en la cual pueden ejecutar los gastos así que tienen que centralizarse en ese en ese en ese contexto en ese periodo en particular no pueden notar el gasto que efectivamente están considerados en el convenio evidentemente boletas se enmendaban algunas boletas algunos vouchers son de difícil no son legibles ¿ya? con el tiempo se borra la información no se puede rendir ¿ya? el consumo de alcohol y cicatillos tampoco se puede rendir las multas de interés tampoco se pueden agregar se pueden atrasar por alguna cosa pero se pueden rendir o sea se pueden pagar por supuesto pero en el fondo se paga solamente el monto no afectado a multa de interés las multas de interés evidentemente que lo asume la organización correspondiente evidentemente que tampoco se puede comprar en el comercio informal por lo tanto el comercio informal no rinde no emite documentos legales en consecuencia no se puede comprar antes se podía o sea de repente uno encontraba que oye yo compré en la feria tanto me viene un recibo no no se puede vender lamentablemente y todos los gastos fuera de convenio ese es más o menos el rayado aquí nosotros aquí citamos que un gasto no aceptado tampoco se puede rendir aquellos que se realizan con tarjetas de crédito y esto tiene un antecedente supone que cuando uno recibe las lucas lo recibe y lo tiene disponible para ejecutar su proyecto por lo tanto por eso es la máxima y por lo tanto de ahí nace el concepto que no se puede aceptar un gasto con tarjeta de crédito sin embargo si ustedes realizan sus propios convenios se van a encontrar que están habilitados para hacerse esta compra de tarjeta de crédito nosotros tendremos y la contraria entiende también de que hay algunas compras con tarjeta de crédito particularmente de extranjeros que deben pagarse con tarjeta de crédito ¿verdad? y entonces hay algunas condiciones en particular que se pueden ejecutar son excepcionales o sea la norma general dice no pero hay excepciones y esas excepciones si tienen dudas nos preguntan cómo se puede hacer y no hay problema ¿ya? lo conversamos hola perdón Juan Guillermo que hay alguien comiendo con su micrófono abierto y un poco molesto si pueden cerrar los micrófonos quienes no estén hablando por favor muchas gracias eso es lo que queríamos conversar y compartir con ustedes y quedamos abiertos ahora para que en realidad intercambiemos algunas opiniones conversemos algo al respecto ¿ah? ¿aclaremos algunas dudas las que existan? ¿qué les parece? quedamos atentos Pablo por favor Sí, buenas no se me olvide el que estaba preguntando recién siguiendo lo que preguntaba María José parece que dentro de nuestro convenio nosotros tenemos bueno somos cinco asociaciones y por cada una de las asociaciones tenemos gastos internos de las asociaciones que van a reforzar su actividad territorial en específico tenemos una que pide dinero para seguir activando la escena local de artistas entonces mi pregunta es ¿cómo puedo ¿cuál sería el verificador que necesitaría? por ejemplo yo le hago una transferencia íntegra a esta asociación y esta asociación me hace la boleta ¿no? pero además necesitaría las de prestaciones de servicios a esa misma agrupación por parte de los terceros que prestaron servicios artísticos disculpen yo Juan Guillermo hola hola es que estaba con la cámara mala así que sí pero he estado ahí oye yo quiero también primero que todo agradecerte Juan Guillermo y el equipo por poder estar en esta reunión que es tan tan importante para todos los responsables ejecutores de estos proyectos y respecto a la pregunta si es que si es que logro interpretarte bien mira una cosa es el informe de actividades y los medios verificadores de la actividad que como como se dijo como señaló César si no me equivoco tienen que ir en relación al gasto pero otra cosa distinta es la rendición del gasto ya por tanto el medio verificador de por ejemplo las reuniones de equipos de trabajo deben ser actas actas por ejemplo de aquellas reuniones siempre firmadas por el responsable del proyecto ya eso para aclarar si si no les queda claro igual me dicen por favor si eso lo entiendo disculpa quizás no no específica pero me estaba refiriendo al verificador financiero te entendí tu nombre Pablo Pablo ¿de qué organización soy tú Pablo? yo soy del Centro Cultural Toda la Teoría del Universo que es la verificación no toda la teoría del universo está bien es una instancia que nosotros compartimos con usted y lo podemos conocer porque nosotros lo vemos puro papel entonces no es como los áreas programáticas que interactúan más seguido ya Pablo mira a tu pregunta todos los gastos que se incurran en los documentos en la guardia en la cuenta tiene que estar a nombre de ustedes porque ustedes son los que firmaron el convenio por lo tanto si ustedes le entregan recursos a una asociación le están pagando la asociación esa asociación seguramente le ha metido una factura o una boleta a nombre de ustedes ¿sí? pero esa asociación va a ocupar esas platas esas lucas para pagarle a dos o tres personas ¿sí? entonces esa asociación va a tener que tener respaldo de ese gasto lo hizo con Pedro con Pablo con Raúl con Raúl con Raúl entonces Raúl Pedro Pablo tiene que rendirle una boleta a esa asociación cosa que la asociación cuando rinda cuenta a ustedes a toda la teoría del universo le rendirle una boleta y además lo va a sustentar con las otras copias de las otras tres boletas ¿sí? Perfecto y evidentemente que tiene que haber una relación o sea tiene que haber un contrato y todo todo lo demás tiene que haber una asociación conforme un informe agregando lo que sea Mónica conforme la actividad que se realizó ¿sí? pero esa es la idea o sea el gasto tiene que estar bien respaldado y esa sería la forma más adecuada en términos básicos ¿sí? Perfecto entiendo muchas gracias Sebastián adelante Sebastián Hola Gracias Carolina bueno gracias a todos también ahí por la explicación se agradecen mucho esta instancia donde además podamos solucionar todo y conocernos también con los otros proyectos que se publicaron en los fondos tenía una consulta asociado a bueno nosotros y no sé si algún otro proyecto también le pasó firmamos el convenio hace muy poco terminamos de firmarlo porque hubo un error del convenio que nos mandaron y tuvimos que volver a firmarlo lo cual hizo un poco que se extendieran los plazos de firma y los traspasos de recursos entonces nosotros en un principio cuando presentamos el proyecto teníamos planificado todo para partir en octubre pero ahora digamos vamos a partir en diciembre la ejecución del proyecto entonces mi consulta va específicamente en la replanificación de actividades en el plazo y la reintemización de los gastos según meses o redistribución de los gastos más que reintemización redistribución de los gastos según meses a partir de ese entonces un poco la duda súper concreto que tenemos es si es que tenemos que distribuir el mismo monto en menor cantidad de meses o si un poco corremos los meses entendiendo que partimos un poco más tarde Carolina no sé alguien del programa por favor la pregunta va más orientada a eso porque en rigor nosotros a través de la versión de cuenta ustedes pueden rendir cuenta de gastos a partir de agosto pero tú estás planteando algo de reprogramación de la actividad cultural por lo tanto agradecería que alguien del programa por favor si le puede agarrar el concepto a Sebastián claro apunto un poco a que nosotros en agosto no teníamos firmado nada entonces no supongo que no habíamos tenido de atención sí muchas gracias perdón no había escuchado bien la pregunta estaba ahí pidiendo apoyo el equipo que respondiera pero de todas maneras para nosotros y para aclarar desde lo programático estos programas o estas convocatorias están pensadas para que el programa se pueda ejecutar en 12 meses la idea es que la red tenga ese espacio de trabajo durante durante 12 meses lo óptimo para nosotros era partir claro cuando están los FUP pero hay todo un proceso administrativo que a veces se alarga un poco más por lo tanto nosotros lo que esperamos es validar esos 12 meses se va corriendo un poquito ese calendario no sé si ahí lo puede confirmar Moni o Esteban claro dale nomás después yo complemento si es necesario super en base a lo que comentas Sebastián claro entendemos que hay un atraso en la firma de convenio en el traspaso de los recursos por lo que se debería reprogramar la fecha final me imagino lo que tú planteabas moverlo uno o dos meses para adelante entonces así se movería todo el programa para eso claro habría que a través del anexo de prórroga pedir una prórroga para cambiar la fecha de cierre si era por ejemplo para el primero de agosto del 2025 y queréis reprogramar un mes más dejarlo para septiembre o así a través de esa de esa prórroga que se envía de manera de anexo por correo a tu encargado encargado de seguimiento y con eso se gestiona una nueva REX que modifica lo que ya se había postulado para poder después rendir en esos plazos solo oye solo perdón agregar que esa solicitud se tiene que hacer antes que expire la fecha de entrega de informe establecida en el convenio siempre con antelación todas las solicitudes de modificación del tipo que sean ya sean sustantivas o no sustantivas siempre por favor con antelación a la ocurrencia del hecho ¿ya? eso sí aquí María José te doy inmediatamente la palabra pero quisiera justamente lo que resalta Mónica nosotros si ustedes vieron sus convenios y obviamente los vieron los firmaron este año los convenios vienen con una variación como decía Juan Guillermo estamos con la Contraloría muy atenta a todo lo que estamos haciendo no solo en el ministerio sino que a nivel gubernamental en su conjunto y nos han pedido también en los convenios incorporar informes de avance hay novedades en los convenios hoy día nosotros ponemos el certificado de que no hay deuda eso antes no lo hacíamos hoy día eso es parte integrante del convenio tener ese certificado de que no hay deuda en SICFE por otra parte es parte integrante del convenio un informe de avance también antes no necesariamente dependiendo del convenio del proyecto se pedía hoy día es parte también por eso es muy importante lo que señala Mónica cualquier cambio siempre tiene que ser anterior a los informes correspondientes hay que tener un especial cuidado con las cláusulas o sea revisar el convenio si bien ustedes son agentes culturales muchos de ustedes artistas representan a una organización y a una red que ya está profesionalizada y que apunta a seguir en esa profesionalización entonces la parte programática es tan importante y la parte administrativa igualmente no deja de ser importante eso María José adelante Buenas tardes a todos a todas acá desde la región de Aysén sí estamos muy muy contentos y contentas por haber adjudicado que somos organizaciones desde Puyuhuap Raúl Marín Puyuhuap Pico Yaqui Puerto Aysén es muy muy diversa en distintas áreas hay una organización de la isla de Puerto Gala también aparte diversa muy bonita la zona hermosa claro tenemos ahí donde se filmó la fiebre del loco en Puerto Gala una maravilla vamos a ir a buscar la dedición de cuenta ya nosotros les invitamos de hecho nosotros llegamos el sábado de nuestra primera actividad estamos allá en la isla miren las dudas que tenemos es que cada persona tiene su honorario cierto pero queríamos saber y esto igual lo tendría que conversar pues sabes más internamente con quien va a estar a cargo de nuestra contraparte pero dado que estamos en diciembre la voy a hacer acá que tenemos por ejemplo tenemos actividades este año y el próximo pero todos saben que el próximo año sube el tema de los impuestos de las boletas de honorarios entonces quisiera saber si es posible hacer las boletas de honorario con el mes de ahora noviembre diciembre para que no tengamos que generar mayor gasto para el próximo año en honorarios o sea que nos aumente el impuesto y que menos para cada persona aunque estuviese contemplado sé que se pudiese evaluar eso y si después me puede responder Emily que ya está a cargo de esto la otra pregunta el tema de la difusión pues nosotros ya tenemos una red una plataforma hemos estado difundiendo igual nos gustaría que desde economías desde el programa también nos ayuden a difundir las actividades que estamos haciendo no sé si las etiquetamos cómo lo hacemos estamos cumpliendo con el tema de todo lo que tiene que ver con los logos con el nombre del programa en todas las publicaciones que hemos hecho pero si nos gustaría poder tener contar con esa difusión la otra pregunta son tres es esta es una consulta de que estamos trabajando tuvimos unas reuniones internas estamos súper entusiasmadas entusiasmados con esto y también estamos como viendo nuestra misión visión ¿cierto? porque estamos en un proceso de conformación además de realizar trabajo en los territorios pero esta misión visión y esta planificación de un plan de gestión que queremos generar también va muy de la mano con el que viene después ya de este acompañamiento en el sentido ya que termina este proyecto sin duda sabemos que existen muchos otros proyectos los cuales se puede postular como red pero desde economías creativas están buscando también alguna forma de cómo vamos a continuar más adelante en el sentido del apoyo que se pueda brindar logístico que puede ser esto se puede postular pero también económico porque no estamos viendo desde la economía desde un trabajo desde ahí nos queremos como posicionar pero en el momento de poder establecer nuestro alineamiento también necesitamos saber dónde nos vamos a apoyar ya para que esto efectivamente sea un objetivo en el tiempo que se pueda cumplir y no solo que ahora trabajamos nos conformamos como red y después volvemos a quedar sin un peldaño ya entonces no sé si se está evaluando también esa parte esas tres consultas tenía las otras dos que son más chicas yo creo que la veo con Emily pero también quizás esto para todos nos pueda servir la última pregunta que hago sobre qué seguía después eso respondo el tiro para ir respondiendo eso último que me parece que es más de estrategia de hacia dónde vamos qué es lo que estamos evidenciando con esto como les decía al principio estos son programas sociales son programas nuevos dentro de la institución parten con esta administración Boric desde el año pasado tenemos estos programas al estar en la ley de presupuestos son programas que se van a mantener en el tiempo por lo tanto es presupuesto distinto a los fondos cultura eso ya es una buena noticia en el sentido que son programas sociales que tienen una continuidad ahora nosotros tenemos que también ser muy hábiles como ministerio y en conjunto con ustedes de cómo vamos haciendo un trabajo que efectivamente tenga una proyección en el tiempo y esto no sea un fondo que aparece una vez me constituyo como red y si hay otro otro presupuesto vuelvo a ser red la idea por eso es a redes que ya están funcionando que se quieran fortalecer la red va a seguir igual con este presupuesto o con otro presupuesto por lo tanto nuestro compromiso como secretaría es apuntar tenemos dentro y no es por una cosa declaratoria o que tengamos ciertas visiones o no tiene que ver con la obligación pública que tenemos y lo que mandatan esos programas el programa de ecosistemas tiene un componente que apunta a la asociatividad del sector por lo tanto el trabajo en red es un objetivo del programa ahora tenemos esta convocatoria para redes tenemos el laboratorio de futuro que les mencionó Fabiola tenemos otra serie de dispositivos para acompañar pero tenemos que ir todo el rato proponiendo otras cosas también y seguramente la red a un año de recibir este financiamiento también va a tener otras necesidades por lo tanto nosotros como secretaría tenemos que estar atentos a cómo vamos cubriendo ciertas necesidades o brechas nosotros en las mismas convocatorias acá hay beneficiarios por ejemplo me alegró mucho ver a toda la teoría del universo a Pablo un proyecto que es de bio-bio que lleva marcando el tema artes mediales desde la región con mucho apoyo en general regional más bien regional no tan nacional toda la teoría del universo se adjudicó ecosistema el año pasado se volvió a adjudicar este año un proyecto territorial está hoy día con redes y con festivales quiero decir mientras van cumpliendo los objetivos que de política pública de economía creativa no es complejo volver a adjudicarse el fondo por lo tanto nosotros también y allí es un compromiso de las autoridades es cómo vamos innovando en las convocatorias y que a lo mejor permitan un segundo año de financiamiento o si obtuviste un primer año ya te da cierto puntaje para el segundo pero todo eso es algo que nosotros debemos presentar a las autoridades como les dije al principio esta secretaría no tiene un consejo sectorial por ley por lo tanto nuestra gran consejera es la subsecretaria o la ministra no hay un consejo de la sociedad civil entonces con ello es con quien vamos negociando año a año las convocatorias nuestro compromiso nosotros somos funcionarios públicos nos sentimos orgullosos de eso y de muchos años en cultura es poder ir evolucionando en ese sentido tener una red en Aysén en Raúl Marín en Balmaceda en Puerto Cisne en Puerto Gala desde el más extremo sur de la Patagonia es tan importante como tener la red trenzando por ejemplo con todo lo que pasa dentro del continente como vamos por todos esos trenes trabajando o es tan importante como el festival de cine Valdivia que también tiene nuestro apoyo y que está en otra escala quiero decir cada uno va aportando desde su diversidad y es lo que nosotros queremos seguir fomentando entonces un incentivo real es este laboratorio hoy día esta reunión ha sido muy administrativa porque nos parecía importante dar inmediatamente todas las herramientas administrativas porque a última hora para rendir a fin de mes para empezar a entregar los informes eso es lo que nos está pesando mucho pero vamos a tener un montón de otros espacios de carácter programático encuentros y espacios de intercambio esta red completa las 20 redes van a pasar automáticamente al mix L al mercado de industrias creativas del próximo año eso es algo que yo se las tenemos que ir anunciando poco a poco porque todavía estamos en esa planificación pero la idea es que las redes vayan avanzando y creciendo muchas muchas gracias eso por ahora y el resto te lo responde Emily en términos de todo el tema administrativo gracias nosotros teníamos una respuesta pendiente María José aparte del halago de la región de Aysén muy bonita María José no sé si entendemos entendemos de lo que por la opinión de ustedes es hacer una una boleta antes de la prestación de servicio anticipar el pago anticipar el pago de la segunda actividad sí ya lo que pasa es que de acuerdo con la normativa tributaria vigente los documentos tributarios particularmente la boleta de honorarios debe emitirse una vez que se haya realizado o prestado el servicio no se puede anticipar ahora tiene razón o sea efectivamente el delta que se produce entre este año que es un 13,75 y el próximo año va a ser un 14,5 la retención es un 0,75 el diferencial delta sin perjuicio de ello eso va a depender porque esa retención es para afrontar la operación renta del año 2026 para quien la emita y por lo tanto depende de la carga tributaria que tenga esa persona si no está afecta al global complementario va a tener una devolución o un mayor aporte a su predicción o sea hay que mirarlo en ese contexto cuando se hizo la ley y se aumentaron en forma paulatina las retenciones van con con la mirada la originalidad las personas de honorarios puedan tener el sustento de su de su estabilidad de salud y cotizar al régimen tradicional esa es la idea de fondo no es que llegue esas lucas a arcas fiscales y que el estado tome esas platas y utilice otra cosa pero el fondo va allá entonces nosotros tenemos que entender que todas las personas que están a honorario van en ese sentido o sea tienen una mayor atención pero va va orientado a que en realidad se equipare en un tiempo más a lo que se paga por régimen normal de un contrato de trabajo en la previsión correspondiente así que es positivo no es tan dificultoso pero en el fondo no se puede adelantar un pago ¿sí? Ah ya entiendo entonces muchas gracias Juan no se puede vamos a hacerlo como después de cada actividad y bueno la mayoría quienes tenemos más de 40 años y hemos boleteado toda la vida íbamos a recibir el sueldo mínimo ese como ese bono básico entonces tampoco nos ayuda mucho pero sí es bonita la idea para quienes recién van a comenzar con esto de las boletas de honorarios oye disculpa además agregar que en términos programáticos pagar antes antes de efectuarse el trabajo puede ser complejo porque pueden haber muchas razones por las que esa persona no pueda efectuar el trabajo y no va a tener los recursos para reemplazar a esa persona entonces también eso por ninguna por ningún motivo en términos programáticos de actividades es conveniente no lo recomendamos para nada para nada para nada sí ya Evelyn Ortiz me parece que estaba trenzando adelante hola ¿cómo están? quería solo hacer una pregunta de que desde desde hoy día o desde mañana se puede ir se puede preguntar a nuestro asesor a nuestra asesora sí eso todo el rato sí claro para por los tiempos de todes si tenemos o sea entiendo que son preguntas súper importantes las preguntas a nivel de rendición que no muchos tampoco conocen el sistema nuevo de de rendición en el caso nosotros sí pero claro si hay otras preguntas que si desde qué día podemos escribir ya desde ahora podemos escribir en cualquier instancia ¿cierto? así es eso muchas gracias gracias sí ahí directamente sus ejecutivos van a estar súper al tanto es una forma que tenemos hoy día nos planteamos como secretaría de tener un ejecutivo de acompañamiento si bien Esteban y yo vamos a estar todo el rato pendientes de todo es importante que tengan un referente que cualquier cosa le mandan un whatsapp y esté atento no le contesté a la María José respecto a la el tema difusión está también en esta reunión René Bustos para nosotros es muy importante posicionar a estas 20 redes queremos armar luego en la misma plataforma de economía creativa un landing con las redes mostrar todas sus actividades tener un cronograma anual hay todo un trabajo programático que vamos a hacer y que les vamos a ofrecer y en ese sentido es súper importante también que le pueden avisar a su mismo ejecutivo y ellos lo van derivando a René para no tener que hablar con 5 personas distintas y ellos mismos lo derivan a comunicaciones y desde allí trabajamos en colaborativos sacamos post nosotros hacemos una licitación anual a una agencia de comunicaciones por lo tanto también a esa agencia nosotros le entregaríamos el cronograma de todas las actividades y podemos en algunos casos hacer publicidad en conjunto entonces bien interesante cómo lo vamos trabajando vamos llenando de muchos más seguidores a cada una de las redes sociales y lo sacamos en conjunto a veces con la cuenta de la subsecretaria o de la ministra lo que nos permite maximizar también la gente a la que llega eso ahora vamos con la María José Besuahín bienvenida María José hola buenos días ya buenas tardes en realidad muchas gracias por toda la información y tengo la duda que también creo que un poco quizás se conecta con lo que proponía Mito Calle María José porque entiendo que tenemos nosotros actividades que uno las pone en esta como carta Gant actividades algunas que van a ser sostenidas a lo largo de todo el proyecto y otras que van a ser puntuales ¿cierto? y que en ese proceso también uno genera un contrato y el contrato en el contrato se estipulan también las formas de pago en ese contrato por ejemplo nosotros hemos trabajado anteriormente con otros fondos y un poco uno acuerda esos sistemas o esas formas de pago con las personas entonces uno podría por ejemplo también conectando con lo que decía María José poder establecer ese sistema de pago de dos pagos por ejemplo por la duración del proyecto o tres pagos por la duración del proyecto o cinco pagos a lo largo de la duración del proyecto y eso se acuerda con cada persona María José por cierto claro o sea el contrato manda ya y en rigor la boleta lo va lo va lo va a emitir la persona una vez que haya realizado el trabajo ese requisito o sea yo presto el servicio y le he prestado el servicio si a mí me interesa cobrar lo bimensual trimestral o semestral emito una sola boleta no hay problema pero tiene que estar después el contrato y cuando se rinda cuenta tiene que reunirse con la boleta el contrato y un informe de actividad realizada desde enero a junio del dos mil veinticinco por ejemplo ¿sí? toda la actividad ¿ya? y la boleta tiene que ser consecuente o sea prestación de servicios profesionales a la fundación tanto de enero a junio según descripción en el informe de actividad por decir algo o de acuerdo al contrato perfecto pregunto porque por ejemplo en mi caso me toca hacer la gestión del proyecto que va a ser la gestión a lo largo de los doce meses entonces en ese sentido yo podría pedir tres por ejemplo tres remesas para no tener boletas mensuales y estar rindiendo boletas mensuales todos los meses por ejemplo Sí, sí María José sí se puede se puede pero hay téngase presente lo siguiente por favor téngase presente al mismo tiempo que usted rinde cuenta o una boleta honorario no estén también prestándole un servicio al ministerio a la subsecretaría a alguna organización porque nosotros chequeamos si alguna persona que presta todas las boletas honorario nosotros verificamos si el San Boleto horario no hubo un vínculo con el servicio no tuvieron en un momento dado un vínculo con nosotros ¿sí? porque si nosotros por ejemplo si tú apareces en un mes y prestaste un servicio a la Seremia en particular o aquí a nivel central y nosotros verificamos eso no te vamos a afectar ese gasto no no yo digo como para para mí es como información para todos para que lo tengan presente en realidad no puede no puede seguir ya no es una prohibición de contrato es solamente que el uso de las lucas fiscales es el concepto ya muchas gracias gracias María José y gracias Juan Guillermo Hugo querido Matucana 100 programación adelante hola hola a todas y a todos gracias oye tengo una pregunta que pensé en hacerla pero la dudé pero la voy a hacer porque quizás le puede servir a otros que están en el proceso de formalización ya no sé si hay hay otra red que está en proceso de formalización o algún trámite legal que no depende exclusivamente de la organización en sí que está ejecutando tiene que ver con el tema de la inscripción porque nosotros vamos a pasar por un proceso de formalización en la cual el abogado asesora se crea el estatuto y esto se presenta al ministerio de economía pero estuvimos hablando la semana pasada con el abogado este el ministerio de economía puede demorar de seis meses a ocho meses a un año o a dos años eso no se sabe en aprobar esta formalización o sea en decirnos ok ustedes están constituidos como una red o como una asociación gremial etcétera etcétera la pregunta es una vez que por ejemplo si nosotros ejecutamos esto y presentamos esta formalización el estatuto digo al ministerio de economía para que nos den la aprobación podemos cerrar el proyecto ahí y rendirlo o tenemos que esperar hasta que la formalización sea efectiva siendo esto que puede demorar un año como digo dos años etcétera esa es mi pregunta yo creo que ahí va a depender del proyecto no recuerdo en específico lo que ustedes plantean pero siempre el proyecto se va a cerrar así así se cumplió lo que ustedes solicitaron los recursos para ejecutar algo el la convocatoria de redes no tiene como objetivo en sí mismo la formalización si ocurre la formalización es algo que nosotros apuntamos nos interesa que hayan redes constituidas formalmente pero si no está ocurriendo no no es un problema para el programa ni para la convocatoria ¿ya? entonces tenemos que revisar muy bien tu FUP lo que ustedes plantearon ahí lo vemos con tu ejecutivo y respondemos de todas maneras para que no se queden con la duda ¿ya? perfecto muchas gracias de nada no sé si hay alguien más que quiera comentar algo yo tengo una pregunta sí ¿quién? la Isabel Guerrero adelante Isabel saludos desde Valdivia mi pregunta está vinculada a la pregunta que hizo hace un ratito la José de Suahín sobre los honorarios especialmente como de los integrantes del equipo la persona responsable en caso de que esas personas perciban o trabajen a lo largo de todo el proyecto y se decida documentarlo con dos boletas por ejemplo ¿es posible que a esas personas se les efectúen transferencias mensuales o cada boleta necesariamente debe estar asociada a una transferencia? eso y si es que cada boleta necesariamente tiene que ir con un informe de actividades o puede ser solo un informe de actividades al final de todo el proyecto eso por un lado y tengo una pregunta sobre verificadores sobre verificadores de reuniones remotas por ahí escuché que tal vez me respondió la pregunta que al parecer bastaría con que la persona responsable del proyecto agregue su firma digital al acta puede ser no sé ahí les pido esa confirmación y lo otro en relación a la participación en otro tipo de reuniones por ejemplo nosotros tenemos en Valdía Territorio Creativo que es el proyecto que yo represento comprometía la participación en mesas como público privada como la mesa de turismo y en esos casos nosotros vamos como invitadas y en ese caso estoy entendiendo que las fotografías no serían verificadores completamente válidos ¿cierto? entonces bastaría con que yo le haga una fotografía a la lista de asistencia o yo debo rendir la lista de asistencia original en algún momento esas dos preguntas gracias Hola respecto de los medios de verificación sí la primera pregunta era referente a las reuniones remotas con el equipo de trabajo ¿no es cierto? sí el acta el acta siempre firmada por ti en formato digital no hay ningún problema respecto al al segundo caso de la asistencia también ese trabajo eh con el listado de asistencia también con las personas firmadas siempre por ti como la responsable del proyecto porque entendemos que en muchas ocasiones toda esa cantidad de asistencia nos van a firmar no tienen interés de hacerlo y lo podemos entender y la fotografía es como el complemento a ese listado y hay una fotografía va a ser el perdona va a ser el complemento no el medio en sí mismo ay Mónica no entendí bien en ese caso yo puedo tomar la lista de asistencia que ya firmaron todos los participantes y después la digitalizo y pongo mi firma exacto 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 y en ese caso si está firmada por los asistentes tú vendo así es que yo no conozco el proyecto te fijas por eso te doy los marcos generales perfecto ahí Isabel solo complementar a Mónica que es nuestra jefa de convenios del departamento de fomento complementar que a ustedes le hacen una invitación eso también agregarla hay una fecha hay un programa de esa reunión eso es parte del medio de verificación ¿ya? eso también en eso vamos a tener que ser súper súper estrictos y la otra pregunta me parece que era más Juan Guillermo si la puedes responder tú sí, sí es para nosotros gracias Isabel Región de los Ríos bonita Región de los Ríos Isabel vamos a ir a buscar la revisión de vuelta vaya también oye mira primero que todo y para todos para que en realidad tengamos claro uno cuando presta un servicio y exige para que se produzca el pago tengo que emitir la boleta ¿ya? por lo tanto tiene que haber una contraprestación un contrato que las partes fijan que para qué voy a ejecutar yo algo entonces la medida que uno ejecuta el trabajo hace la boleta si uno puedo cuando yo no puedo pagar algo si no está la boleta por lo tanto boleta pago ¿sí? y la boleta cada boleta en particular tiene que venir con su informe de actividades qué es lo que hizo esa persona esa es la idea es distinto al informe de actividades que los colegas del área de programación ven con frecuencia para el efecto del pago tiene que estar la boleta honorario el contrato correspondiente la actividad que hizo dentro de ese periodo que está cobrando y el comprobante de pago respectivo eso muchas gracias bien ahora vamos con Danae y solo recordar que estos fondos si bien todavía son incipientes estamos recién partiendo tienen que servirnos para profesionalizar esto es decir tener contratos pagar sueldos como corresponde pagar las fechas apropiadas todo eso hace años atrás nosotros lo revisamos con auditoría los problemas eran si nos constituíamos o no como PJ hoy día tienen que ver también los problemas de las organizaciones con los contratos que hacen con indemnizaciones que pagan o sea quiero decir es importante que ese ámbito de los recursos humanos dentro del proyecto sea algo en lo que ponemos mucha atención al ser fondos públicos al rendirlo al tener la contraloría pero más ya de que nos fiscalicen tiene que ver con una oportunidad que tenemos de ir profesionalizando desde cierto lugar Danae Costa adelante hola hola a todos acá del centro de innovación quería no me quedó muy claro por ejemplo el tema de la prórroga que nosotros tenemos que escribirle a la ejecutiva ese es hay algún formato que nosotros debemos enviar y donde lo podemos encontrar o se lo solicitamos a la ejecutiva y lo otro que no me quedó un poco claro es la rendición si es física netamente o sea tenemos que entregar los documentos en alguna oficina de parte y también por ejemplo respecto a lo a lo informe de actividad de esas cosas si también hay habilitado algún formato o es libre esas serían como mis preguntas yo le voy a le voy a responder desde el punto de vista de la rendición financiera ya para rendir cuenta hay un formato establecido nosotros a través del programa se lo vamos a hacer llegar para que ustedes tengan el formato la rendición de cuenta de acuerdo al convenio que ustedes suscribieron es en expediente físico en papel sin embargo nosotros recomendamos que también la adjunten un pendrive con la información digitalizada en torno a la rendición de actividades también pedimos que sea a través de los medios verificadores y bueno en el anexo del convenio también viene un anexo para rendir las actividades y se les va a enviar un correo con todo lo que tienen que enviar al momento de rendir por lo que ahí también cada uno del ejecutivo se va a poner en contacto con usted y les va a mandar esa información y claro y eso ahí con esa rendición después queda validada la fecha que ustedes envían y se ingresa por oficina de manera física muchas gracias solo para complementar disculpen solo para complementar lo del informe de actividades es de formato libre sí es de formato libre pero con énfasis como ya hemos dicho en que cada actividad tenga el medio de verificación correspondiente en función del gasto efectuado entonces es la rendición de la de financiera y el informe de actividades son cosas distintas muchas gracias mira para complementar la rendición de cuenta cuando usted la envíen lo envían al departamento de administración y finanza al paraíso ¿ok? Prat ah Sotomayor do cheché tengo que Sotomayor cheché al paraíso muchas gracias gracias María José yo creo que ya vamos a ir cerrando son la una llevamos dos horas de reunión vamos a compartir esto a los 20 proyectos por supuesto esta grabación los nombres vamos a compartir la presentación es súper importante ese vínculo diario con sus bueno no sé si diario pero permanente con sus ejecutivos y con Esteban como coordinador vamos María José Guevara ya para cerrar lo de las boletas de honorario que igualmente claro me puedo quedar ahí como debiendo una actividad pero si el contrato manda por ejemplo ya una persona se le va a pagar por tales servicios que se van a detallar en el contrato dos millones yo puedo pactar que le voy a pagar en una remesa un millón y medio y van a quedar 500 mil pesos al final cuando termine la actividad eso sí se puede igualmente hacer María José mira la administración financiera los recursos fiscales lo ejecutan ustedes por ahí Mónica le mencionó ojo y cuidado o sea que no queden cortos o sea si efectivamente tú le vas a pactar con la persona un pago global total de dos millones con un primer pago de un millón 500 y un segundo pago 500 lucas tiene que haber una relación del millón 500 que tú estás pagando con las actividades que él desarrolló ¿sí? tiene que haber una lógica si yo tengo un contrato global de dos millones lo más probable que mira voy a decir una cosa adicional si él me tiene que entregar un informe de una actividad y ese informe tiene un valor de un millón 500 perfecto perfecto ¿ya? pero no podría yo pagarle un millón 500 por actividades propias de la oficina ¿me explico? la idea es que no te quedes corto en las lucas en el fondo verifica tu FUD en el FUD usted tiene un gasto por X pesos en honorario por X pesos para tal persona X pesos ¿ok? entonces la idea es que el millón 500 o sea si estamos hablando estamos hablando casi de dos tercios del valor que fue pactado entonces es importante que eso tenga sustento o sea ¿por qué yo lo estoy pagando? o sea porque en el fondo te podés quedar sin plata digo yo si la escolar ustedes van a recibir todas las lucas activas o ya algunos residuos por lo tanto la administración financiera es de ustedes ¿ya? pero con el cuidado de administrar bien los recursos bien no sé si queda claro o no Don Juan quisiera agregar algo dime ya María José y bueno para todos y todas también es importante para la emisión de la boleta de honorarios siempre tiene que estar dentro de los plazos de ejecución del proyecto entonces es importante ver cuándo es la fecha de rendición de acuerdo al convenio porque todos los gastos deben estar antes ya o si no los gastos quedan fuera de plazo creo que es súper importante que estén en conocimiento de esa información y muchas veces también se incorpora también en la glosa el folio del proyecto de acuerdo a la gestión o al rol que realizaron ese es mi comentario agregar gracias Emily te doy inmediatamente la palabra Cameron pero antes yo me tengo que retirar ahora a otra reunión y quiero comentarles esto es un dato extra el 11 de diciembre en la biblioteca nacional ocurre un encuentro que se llama Match Cultural organizado por el gabinete de la ministra de las culturas y son proyectos que tienen la aprobación ya están aprobados por ley de donaciones culturales van a haber inversionistas que podrían financiar esos proyectos para eso tienen que llenar un formulario si son parte de esos 385 proyectos que hoy día tiene el Banco de Proyectos de la Ley de Donaciones Culturales con el sello de aprobación pueden participar de este Match el 11 de diciembre en la Biblioteca Nacional ¿ya? cualquier duda obviamente nos pueden escribir esto esto de información pública pero pueden porque estoy a cargo como tramitando en temas más operativos de producción etcétera entonces podemos hablar también en ese sentido yo los dejo Cameron va a hacer una intervención y Esteban que está coordinando por supuesto el programa les dejo un gran saludo y seguimos en contacto un abrazo muchos cariños chao ya bueno el ordenante se preguntó sobre lo que era como las modificaciones que se pueden realizar como tanto pueden ser como de prórroga o reitemizaciones y algo que no se mencionó que es súper importante es que no solamente tienen que ser previo a la entrega del informe final sino que tiene que ser previo a la realización de esa modificación es súper importante que nos envíen como el anexo que lo pueden encontrar dentro de su convenio dependiendo de si es de prórroga o si es de reitemización y que también sea de forma formal por correo y con todos los antecedentes que puedan llevar a que nosotros entendamos por qué esa modificación tenemos que aceptarla o rechazarla y insisto es súper importante que lo hagan antes de la ejecución de la modificación porque también pueden existir casos de rechazo nosotros somos súper como meticulosos en revisar funcionamos como equipo entonces traten de hacerlo lo antes posible ya tienen nuestros correos e insisto que sea como con la formalidad que corresponde para nosotros también poder hacer la tramitación lo más rápido posible María José creo que estás con la mano levantada o ya está listo me tengo que ir a buscar a mi hija a la escuela un abrazo a todos a todos estoy atenta si hay alguna información me la entregan por ahí cariños súper oye vamos a hacer una foto para que puedan prender sus cámaras y salvar ahí para subir las redes les pido que vayan encendiendo las cámaras para saludar y ahí René va a hacer una fotito con todos bueno saludamos la cuenta de tres uno dos tres ecosistemas muchas gracias cualquier duda vamos resolviendo por correo todo el ánimo para cerrar el año lo mejor posible que tengan un lindo día muchas gracias gracias chao muchas gracias 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 gracias